Ah, ok, ok, ok. Es la diferencia. El stand-up es hacer comedia de observación desde el punto de vista personal. Ya, 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 ya. O por ejemplo, pinche compadre, ¿dónde estudiaste en la universidad de la comedia o qué chingado? La pinche necesidad. Oye, es como decir, antes decías pendejadas así a lo pendejo, ahora ya las dices estudiado. Sí, 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 con ética. Con ética, con bases. No, pero sí, es que es bonito, güey. Cuando te adentras demasiado en esto, tienes que ver de dónde viene todo el rollo, güey. A huevo. Y luego ya hay estructuras para escribir comedia, güey. Inicio, desarrollo, final, remate, las bases, los gags, las vueltas de tuerca, güey. O sea, chingueve. Que a veces, muchas veces, eso lo tenemos sin acto. Que lo bonito de Monterrey, lo bonito de Monterrey es que es comedia natural, güey. O sea, dices, el stand-up, bonita, que lo traen de una verdad. O sea, Héctor San Marino en Monterrey hace 30 años, ya hacía stand-up, a lo mejor sin saber que era stand-up. Exactamente, o no se le llamaba stand-up, pero simplemente era un comediante. Exacto, porque empezó en Estados Unidos, en Londres, en los sótanos, güey. Por eso las paredes de ladrillo. Ahora, los comediantes, acuérdate que antes tocaban un instrumento, bailaban, o sea, eran mucho más multifacéticos. Sigo con la idea de esa, compadre. Un comediante debe ser versátil. Claro. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a un lugar a hacer lo mismo que en otro, con público diferente. Por ejemplo, te contrata un evento para una persona que cumple 80 años, pues tiene que ser un tipo de comedia que sea digerible. Claro. Para sus amistades, para su familia, para niños. No puede llegar con tu stand-up, güey. No, 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 hay que cambiarle. Entonces ahí, si puedes cantar, si puedes imitar, si puedes hacer parodias, si puedes hacer improvisación, si puedes interactuar con la gente de manera fina, sin caer en lo corriente, te lo agradeces, güey. En cambio, si llegas con mecánicos, que no hablo mal de la profesión. No, 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 simplemente es raza. Es raza. Albañiles, obreros, o gente popularona, como uno. Oye, ahí tienes que llegar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, aventarle un tropicalizar el show. Y a lo mejor ahí ya no es stand-up, güey, a lo mejor son chistes, güey. A huevo, sí. Y luego es otro lado, y a lo mejor son millennials, o es raza más hipster, pues ahí tienes que ser stand-up, güey. Y original. Entonces, eso es, güey. Pero un comediante, yo sé por dónde ibas, que estoy de acuerdo contigo, tiene que ser versátil, güey. Sí, claro. En contenido, en estilo original y diferente. Y si puedes hacer, es como los payasos, güey. Un payaso vale más si hace malabares, si hace pantomimas, si hace fonomímica, si hace magia. Si cuenta chistes, si canta, si baila. Yo creo que también es un oficio o una profesión difícil en el sentido de que hay veces que raza que te dice, eh, güey, enséñame, güey. Yo quiero ser comediante. A la madre, ¿cómo enseñas esto, güey? O sea, sí se puede. Yo sé que hay técnicas y hay, no sé, clínicas, por decirlo así, que te dan para entrenarte o para enseñarte a hacer comedia. Pero es algo que tú debes de traer, güey. O sea, está bien cabrón. El comediante, el comediante nace. Yo te puedo enseñar a ser zapatero, el mejor zapatero, si soy bien chingón siendo zapatero. O te puedo enseñar a ser un vulcanizador, se dice. O sea, alguien que está en una vulcanizadora. El más chingón de Monterrey, sí, yo soy el más chingón. Pero comediante, está cabrón, güey. O sea, ¿cómo te hago un comediante? Digo, yo no, no, no porque yo sea don chingón, sino simplemente alguien que ya lo ha hecho. Enseñarle a alguien, está cabrón. O sea, por más don chingón que seas, es una profesión o un oficio, no sé cómo se pueda llamar, difícil de transmitir o difícil de copiar, ¿no? Exactamente. Está bien, cabrón. Y yo pienso que, ¿sabes qué? Todo se basa, y no hablo por mí, en el carisma, güey. Claro, claro. O sea, hay gente que nace para ese pedo, güey. Y tú eres un ejemplo. O sea, neta, güey, tienes carisma, eres chistoso, eres espontáneo, actúas con madre los chistes, güey, las voces, o sea, o chéquenlo. Sí, exacto. Mira, ahorita estás escuchando que la duela, que la chingada, y estás haciéndome pendejo ahí arriba. Pero, vean ese chiste, se llama La Gordita Fitness. Es que tengo un chiste, raza, que se llama La Gordita Fitness, así búsquenlo en Facebook. Está bien, chicos. Y ese es...